El Instituto de Ciencias Matemáticas es un instituto joven, con personal investigador muy joven, muy competitivo internacionalmente, en captación de recursos y en resultados. Creemos que es un instituto que en estos momentos tiene un nivel internacional muy alto y tener el programa Severo Ochoa sería un salto cualitativo y cuantitativo tremendo y nos colocaría, sin duda alguna, en la élite internacional y sería el referente de matemáticas en España, con lo cual supondría no solo un beneficio para el instituto, sino que serviría para que todo lo que es el colectivo matemático español aprovechara ese empujón para beneficiarse también. Para la Barcelona Graduate School of Economics la nominación a ser uno de los centros de excelencia Severo Ochoa significa el reconocimiento del rol de las escuelas de posgrado como centros de investigación, como núcleos de agregación de investigación en ciencias sociales. Nosotros en este momento estamos compitiendo a nivel internacional con un gran impacto, estamos entre los 10-12 primeros del mundo. Nuestra ambición es mover y definir la frontera del conocimiento a nivel mundial y creemos que formamos parte de esta comunidad de excelencia de centros de investigación. Nuestra ambición es mover y definir la frontera del conocimiento a nivel mundial y creemos que formamos parte de esta comunidad de excelencia de centros de investigación. Nuestra ambición es mover y definir la frontera del conocimiento a nivel mundial y creemos que formamos parte de esta comunidad de excelencia de centros de investigación. Nuestra ambición es mover y definir la frontera del conocimiento a nivel mundial y creemos que formamos parte de la frontera del conocimiento a nivel mundial y creemos que formamos parte de esta comunidad de excelencia de centros de investigación. Gracias.